Me miras, me tomas de la mano y me pides que me siente a tu lado en el sofá Que extrañas cada noche de locura y el besito que te daba en la mañana al despertar A que me amas, que de solo tenga duda, pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te destrube con besos y que lo haga cada noche, no importa que estés dormida, que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando yo te llevo una rosa, que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como aquel día cuando aún éramos novios que estás viva todavía Que quieres sentirte mía, que extrañas cada noche de mi piel Y aunque han pasado dos años y nos hemos hecho daño, sientes lo mismo que ayer Siempre he hecho daño, te pido, te pido Osmar Pérez, Alex Sensation, let's go La lluvia cae mojando la ventana y la brisa sopla fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla, nada puede detener la selve que lleva a fan Que me amas, me susurras al oído, pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te des tuve con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte mía Que porque de vez en cuando yo te llevo una rosa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como aquel día cuando aún éramos novios que estás viva todavía Que tú quieres sentirte mía, que extrañas al color de mi piel Que aunque han pasado los años y nos hemos hecho daño Que tú sientes lo mismo que ayer, que porque de vez en cuando no te llevo una rosa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como aquel día cuando aún éramos novios que estás viva todavía Esa fue tu confesión